Hola, ¿qué tal? Saludos, cordiales, palabras, sueltas con usted en la plataforma Colectivoz. Este día jueves 28 de julio de 2022 hemos grabado el programa pocas horas antes. Nos falta un juguetito y estamos viendo qué hacer para obtenerlo, para poder hacer salidas streaming. Son pequeños juguetitos que hay que irlos obteniendo. Hacer alianzas con otros canales digitales, con otras plataformas, ya lo venimos diciendo. Porque si no las hacemos esas alianzas, ese conglomerado mediático muy perverso, que hoy podemos definirlos como cloacas mediáticas, nos van a tener subordinados a ese discurso repleto de estereotipos, repleto de prejuicios, repleto de odios y repleto de mentiras. No solo nos pasa acá en el Ecuador, nos pasa o le pasa a otros contextos, otras sociedades hoy mismo, en España, se están debatiendo sobre la necesidad de hablar de una ley de comunicación. Y se ponen como ejemplo los esfuerzos de Ecuador y de Argentina por tener ley de comunicación. Y sin embargo, casa adentro, ese conglomerado mediático destruyó la posibilidad de tener una ley de comunicación, siempre hablando de la ley mordaza. Es que ese conglomerado mediático quiere hacer lo que le da la gana. Que no es lo mismo que hacer lo que les parece. Lo que les da la gana es lo que quieren hacer. Así que a ese discurso, insisto, repleto de mentiras, hay que intentar contestarle. Por eso las alianzas serían necesarias con otros esfuerzos de comunicación. Y a nosotros, quienes hacemos colectivos, también nos hace falta hacer pequeñas inversiones. Así que no estaría diciendo, estamos grabando para podérselo presentar. Probablemente podría decir, está la hora de tal día, con una propuesta en vivo de un programa como este, palabra suelta. Pero bueno, pequeña digresión. Dicho todo esto, presentar inmediatamente a nuestro personaje de esta entrega. Usted lo conoce, es asambleísta, harto conocido. La gente tiende a confundirlo, lo cree economista. Nosotros sabemos perfectamente bien que es sociólogo, siempre con énfasis en el desarrollo, los estudios que ha hecho Pavel Muñoz. Y también es filósofo, cosa muy extraña. Digo, la filosofía, ¿para qué sirve en pleno siglo XXI? Sirve para encarar la vida, en definitiva. Pavel Muñoz, le reitero, nuestro personaje asambleísta, sigue siendo parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Y entre otras cosas, también le preocupan, dentro de ese contexto, de ese ambiente de la asamblea, los temas de la mujer, a Pavel Muñoz. Bienvenido, Pavel. Gracias por estar con nosotros. A ver, muchísimas gracias. Solamente, digamos, yo reemplazaría todo eso por decir, además, a un seguidor de tu programa, de Palabras Sueltas, de la trayectoria profesional que has tenido. Así que, gustoso de conversar contigo. La tuya, digo, que también empezó desde muy joven, porque ya te vinculas al proyecto de poder de la Revolución Ciudadana desde el principio. Y hablar desde el principio quiere decir que andabas en tus tempranos 30 años y ha metido en responsabilidades enormes, como las que te entregó la Revolución Ciudadana, y ahora asambleísta. Yo quisiera empezar, Pavel, si me lo permites. Pasamos por 18 días de levantamiento, bueno, levantamiento no podríamos decir. El movimiento indígena tiene bien claro las distintas etapas hasta llegar al levantamiento o hasta llegar al estallido, digamos, ¿no? Pero tuvimos 18 días de manifestaciones muy, muy fuertes, porque el costo de la vida, por la cantidad enorme de mentiras, hasta que desembocamos en esta iniciativa que tuvieron ustedes, y me refiero a los de Unión por la Esperanza, los de UNES, los 47 asambleístas que como bloque expresaron la posibilidad de aplicar el artículo 130 de la Constitución, el numeral 2, la destitución del presidente. Y sabemos que se llegó hasta los 80 u 84 votos. Eso está por verse. Pero no fueron suficientes. Había que tener 92 votos. Y por eso no se logró la destitución del presidente. ¿Fue acierto o fue error? Había empezado saludándote y ahora saludo también a tu audiencia, a la que creo que es fiel seguidora, insisto, de la trayectoria y de lo bien que hace el periodismo, Javier. Quiero insistir con ese saludo. 18 días que son muy significativos para el Ecuador, porque tu pregunta, mientras la hacías, a mí me llevaba a pensar qué nomás se puede decir sobre la movilización y esos 18 días. Y para terminar tal vez con el artículo 130 que evocamos nosotros con la Constitución en la mano, quisiera decirte dos o tres reflexiones o cuatro tal vez de lo que supusieron esos 18 días de movilización. La primera tal vez, Javier, es la constatación de que un presidente que se disfraza, que se pone falsamente zapatos rojos, que hace un conjunto de ofrecimientos, que sabe que no los va a cumplir, que le viene diciendo a la gente que está preparándose o preparándose 10 años, ¿no es cierto?, al menos para ser presidente de la República y llega y en los primeros y en el primer año de gestión no sabe qué hacer, es también el detonante de esos 18 días. Es decir, estos 18 días no empiezan de la nada, estos 18 días tienen una explicación y es ese torcer la política para convertirlo en una práctica demagógica. Ellos suelen hablar de populismo criticándolo falsamente porque también yo reivindico el populismo, lo hemos conversado en su momento, de la CLO, de MOVE, ¿no es cierto?, que digamos reivindican el populismo, digamos como una suerte también de referencia de la política cercana con los proyectos nacionales y populares. Pero esa demagogia, que al final no es sino mentirle a la gente, decirle voy a solucionar los problemas del país en los 100 primeros minutos y al final del día, el primer año, no saber cómo le entra el agua al coco y fracasar en su intento de solventar las necesidades de los ciudadanos, es la explicación de los 18 días. Primera cosa. Segunda cosa, Javier, yo creo que esos 18 días develan el aparecimiento de un primer actor que es el movimiento indígena, pero acompañado de otros, donde las mujeres y los jóvenes cumplen un rol fundamental. Y esta coalición, si tú quieres, o esta diversidad de actores, creo que le ponen la cara y el cuerpo a una política neoliberal, ¿no es cierto?, que en este momento está cobrando vidas. Mujeres y jóvenes son actores fundamentales, has dicho, y por eso yo resaltaba el grupo parlamentario que trabaja sobre los derechos de la mujer. Y las mujeres, digamos, yo creo que vienen teniendo y, digamos, mostrando cada vez más, ¿no es cierto?, la potencialidad, la fuerza que tienen lo que son, en realidad, unas guerreras, ¿no es cierto?, mujeres inteligentes, mujeres entregadas, mujeres comprometidas con, digamos, las causas, sean estas micros, si quieres llamarles así, o cotidianas, o las grandes causas del país. Y creo que la coalición de estos tres actores, ¿no es cierto?, y otros más, los barrios de Quito, también en su momento. O que a mí me parece que le faltó fuerza a los barrios de Quito, ¿no? Sí. Digo, en esa tradición muy quiteña de los barrios, porque en Quito está también constituida por la historia de los barrios, ¿no? De todas maneras, he empezado a hacer un poco, si tú quieres, de análisis, de, una vez terminados, de cuál fue la activación. Hay un colectivo, digamos, les pido disculpas, porque en este momento no me recuerdo exactamente, pero que se llaman Geografía Crítica, me parece. Y ellos van haciendo una suerte como de mapa cotidiano, día a día, ¿no es cierto?, de dónde se activa la movilización. Y claro, nosotros vimos el centro, nosotros vimos las decenas de ratos impresentables de la Chiris, reconociendo que seguramente había gente que lo hacía por convicción, pero los barrios de Quito, sobre todo al sur, tuvieron grandes escenarios de activación. Comunas, como en el caso de Tumbaco, como en el caso de San Miguel del Común, tuvieron también importante participación. Entonces, sí. Pero ahí, Pavel, perdona, te voy haciendo pequeñas apostillas o digresiones de lo que tú nos vas narrando, porque hablas del sur, y a mí me parece súper importante, porque ya hablaremos de tu aspiración de ser el alcalde de Quito en el próximo periodo. Tengo la sensación, Pavel, que no se dio cuenta el movimiento UNES, no sé si lo puedo seguir llamando Revolución Ciudadana, que se estaba perdiendo el sur, que el sur fue una especie de electorado fuerte, potente, propio, cautivo, si me permites decirlo así, y tengo la sensación, las estadísticas lo dicen, porque se tiraron distintos modelos que hubiese pasado en la elección anterior, en donde estaba Andrés Arauz, o qué pasa si quitamos la votación de Quito, gana Andrés Arauz, lo que quiere decir que Arauz perdió en Quito. Y si vas cerrando todavía más la observación, ves que en el sur se pierde, cuando esa era una base potentísima para la tendencia, y entonces por eso la observación de que, ¿por qué se pierde el sur? Ese error, Javier, nuestro, que yo lo, digamos, lo comparto, ese error nuestro creo que está basado en una virtud de la sociedad. Es decir, y con eso te estoy diciendo dos cosas, ¿no? Reconozco que es un error nuestro no haber podido mantenernos a la velocidad que venía o que se ha venido desarrollando la dinámica organizativa de la sociedad. Está basado, te digo, en este atributo de la sociedad. ¿Y qué es lo que advierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no logramos entonces nosotros percibir, y ahí está el error, la dinámica organizativa de la ciudad en su conjunto y del sur en particular. Y ahí está la virtud de la sociedad. Es decir, la sociedad no se ha quedado quieta en estos 15 años que nosotros hemos estado haciendo política. Las dinámicas organizativas han seguido creciendo y lo han hecho a una velocidad más rápida que lo que la propia organización política pudo detectar. Y por eso te digo, al habernos dado cuenta hoy del problema, en cambio sí estamos trabajando en la solución o en el antídoto para ese problema. Conectarnos más con esa dinámica organizativa, ¿no es cierto? No solamente del sur, sino de esta gran diversidad que es Quito, pero del país en su conjunto. Yo creo que la derecha ecuatoriana, que luego hace base en Quito también, llega a la conclusión de que no se puede perder la alcaldía de Quito. Y creo que a Luisa Maldonado, que representaba a la tendencia en esa elección, Yunda le gana por poquito, muy poquito. Y tengo yo también la impresión, son solo percepciones, ¿no? Que al movimiento le faltó más acompañamiento, más fuerza en el acompañamiento a Luisa Maldonado. Y creo que ahí se empieza a perder el sur. No sé, yo tengo ahí en cambio, te lo quiero contestar así, sin después perder de vista, ¿no es cierto?, esas otras figuras de los 18 días de movilización, que seguramente tienen que ver con esto, ¿no? Señalaste que eran cuatro. Sí, pero te quiero decir así, las elecciones del 2019, las locales del 2019, nosotros las corremos en las peores condiciones, Javier, en las peores. Sí. Para que tengas una idea, y sobre todo la ciudadanía tengo una idea, nuestros compañeros de la dirigencia, que llegaron a un acuerdo con fuerza compromiso social, lo tuvieron que hacer en el parqueadero de un centro comercial de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque toda organización que conversaba con nosotros inmediatamente era perseguida. Pasó con el Partido Socialista, pasó con, digamos, Maná en su momento, que les decían, si te vas a liar con los correístas, te quitamos del número electoral, hacemos una dinámica de persecución. Y reconozco la valentía en ese momento de fuerza compromiso social, de permitirnos su casillero para correr las del 19. Primer dato, corremos en condiciones muy complicadas. Y ya para Quito y Pichincha, pasan dos cosas. Ganamos la prefectura más o menos por dos puntos, perdemos la alcaldía más o menos por dos puntos. Creo yo, Javier, que en ese sentido pudimos hacer en la campaña de Paola como prefecta, como candidata prefecta, dos o tres cosas que marcaron la diferencia, y esas mismas dos o tres cosas no las pudimos hacer en la campaña de Luisa para, ¿no es cierto?, ganar la alcaldía. También hay que reconocer que la alta dispersión de los candidatos presentados en Quito en ese momento contribuyó, y creo que contribuyó una cosa. Yunda tuvo una parte de su voto desde la confusión. Recuerda que Yunda, las elecciones anteriores a las del 2019, es decir, las del 2017, corre con nosotros, en lo que en ese momento todavía era Alianza País. Y gana con una muy buena votación para ser asambleísta justamente en representación del sur de Quito. Con lo cual, no son pocos, Javier, los puntos porcentuales de votación que votan por Yunda creyendo que era de la Revolución Ciudadana. Es decir, nos hace ahí un error. Porque en el electorado tú venías, ¿no es cierto?, de 10 años al menos de todo 35 y la lista 35, y Yunda corre con la lista 35. Cuando Yunda hace, ¿no es cierto?, su candidatura, hay mucha gente que pensaba que Yunda era parte del correísmo, y ahí también están unos votos que explican su victoria. Además de otros errores nuestros, ¿no? Todo esto solo para, si me lo permites, llegar a una síntesis, digamos. Hay que recuperar el sur. Y hay que recuperar todos, digamos, los espacios, yo te diría, donde lo popular está muy presente, donde las convicciones a favor de la justicia, la igualdad y la equidad están muy presentes, que son la mayoría de Quito. Porque, Javier, haciendo ya, si tú quieres, la autopsia de esos 18 días de movilización, vamos viendo que es importante, muy importante, el porcentaje de gente que apoyó el paro. Es muy importante del porcentaje de gente que reconoce lo que yo te decía, que en esos actores que estuvieron en la calle, fueron algo así como medio lo del chapuligno, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y esa gente se puso en la defensa de los sectores populares, los sectores empobrecidos y quienes hoy tienen hambre y miedo. Porque me parece que hay muchos segmentos de la población, Javier, que tienen estas dos cosas. Entonces, hambre y miedo marca su sentimiento cotidiano. El hambre, porque la familia, la economía familiar y los bolsillos están tomados por la pobreza y el desempleo. Y el miedo, porque las calles están tomadas por la delincuencia. Entonces, el hecho de ver a una gente que salía y le ponía el cuerpo a defender a todos los que estábamos detrás, diciendo, este gobierno está empobreciendo, este gobierno neoliberal, ¿no es cierto?, con su política está generando muertes. Yo me quedé en ese punto para decirte, alguien podrá decir, eso es una exageración de Pavel. Pero Javier, si quitan al menos 600 millones de dólares a la salud en los últimos seis años, eso está generando muertes. Si no pudieron darle, ¿no es cierto?, los insumos necesarios a los médicos que atendieron la pandemia, están dando muertes. Si hoy vas a una casa de salud y no tienen ni siquiera paracetamol, estás generando muertes. Y estás generando muertes cuando, por el dogma de la austeridad, no inviertes en la capacidad operativa de la policía. Claro, con un pequeño paréntesis, ¿no? Policía que es timorata cuando se toca enfrentarse a la justicia, perdón, a la delincuencia, y que es pero armada hasta los dientes, ¿no es cierto?, y súper malentonada cuando tiene que enfrentarse a los manifestantes. Pero esa policía, que ha sido también disminuida en su capacidad operativa, ha permitido que la delincuencia se tome las calles, y entonces ahí también tenemos muertes. Y la gente que salió, creo que le dijo a este neoliberalismo, aquí estamos para defender los intereses de los grandes sectores populares y empobrecidos. Ha sido una larga digresión la que hemos hecho, pero tú estabas señalando cuatro factores que viste en los 18 días de las movilizaciones. Empezaste haciendo la puntualización del movimiento indígena, pero luego hablaste de las mujeres y de los jóvenes, y quisiera que retomes tres y cuatro más, y llegar a esa conclusión, porque te hice la pregunta, ¿fue acierto o error el convocar a esa reunión buscando la destitución del actual presidente? Sí, decía que estos 18 días de movilización que terminaron hace poco, nos develaban primero un gobierno que mintió, diciendo que podía solventar los problemas de la gente y no lo sabe hacer, y no tiene tampoco la convicción para hacerlo. Segundo, la presencia de un cúmulo de actores y actoras ciudadanas que pusieron la cara en defensa de quienes están siendo golpeados, y estamos siendo golpeados por ese neoliberalismo. Tercero, el torpe manejo del gobierno de la crisis, Javier, ¿no es cierto? Alguien dice, y todos estamos convencidos de que esta arbitraria detención de Leonidas Diza es como la muestra más clara del torpe manejo, pero viene desde mucho más atrás. Detención, dices tú, Pabel, yo creo que fue secuestro. Sí, digamos, ¿no es cierto? Detención arbitraria, secuestro se ha llegado a determinar. Entiendo que Leonidas Diza, el movimiento indígena estará peleando esto en instancias internacionales, y van a ir con esa tesis de que fue realmente secuestrado, porque no le puedes tomar prisionero a alguien aquí, y ¿no es cierto?, y 40 minutos después leerle sus derechos bajo esa captura. No le puedes a alguien decir que le tomas prisionero por flagrancia, que sería que yo te jalo la silla, Javier, pero después, ¿no es cierto?, acusarle que ha sido por autoría intelectual. Es decir, eso, el Estado va a tener que responder a esas preguntas. Entonces, hay un torpe manejo. Que te decía que empieza antes porque la señora Alexandra Vela no sabía ni de seguridad ni de política. Y estuvieron conversando un año atrás con el movimiento indígena sin darle respuesta. Y eso también es parte del torpe manejo del gobierno. Y tal vez los dos últimos puntos es que la Asamblea Nacional, en esto estoy pensando, o me voy a decir al último punto, ¿no es cierto?, pero el último punto pasa por la Asamblea Nacional también. Tomamos en la Asamblea Nacional la inteligencia, la decisión valiente, te diría, y pensada también, esta no es una cosa que nos salió al apuro, Javier. Hay 12 horas de profunda discusión en nuestra organización política de si activar o no el artículo 130 de la Constitución. Que para conocimiento de la gente que nos escucha es activar la muerte cruzada destituyendo al presidente de la República. Porque Lazo venía diciendo mucho tiempo atrás, yo voy a activar la muerte cruzada, yo cerrando la Asamblea Nacional. Y ahí la prensa le felicitaba y le decía, qué demócrata. Cuando UNES plantea el mismo artículo de la Constitución para destituir la Asamblea al presidente de la República y por lo tanto el efecto de eso sería adelantar elecciones, ahí se nos acusó de golpistas y conspiradores. Pero la decisión fue inteligente y bien pensada y valiente, te diría, porque buscábamos que a una olla de presión darle una salida institucional y constitucional y permitimos, ¿no es cierto?, que esto se debata. Y el último punto te diría que ventajosamente días antes se había hecho el cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque esos 18 días y ese 130 manejado por Guadalupe Llore hubiera sido el desastre total, Javier. Yo sin tener puntos de coincidencia ni ideológica, ni política, ni programática con Virgilio Saquicela debo reconocer que lo está haciendo mejor. Y permitió que eso se debata. Y al debatir, ¿qué pasó, Javier? Hay datos como nunca antes. La gente pasó de la presión de la calle a la presión y a la expectativa de qué pasaba en la Asamblea Nacional. Perdimos el debate porque no tuvimos esos 91 votos, pero permitimos que los actores, ¿no es cierto?, se sienten más enfáticamente a la mesa con esta mediación que hace la Iglesia para llegar a un punto de solución. Ahora, en política, si alguien perdió, en la vida en general más bien, alguien ganó. ¿Quién ganó? ¿Ganó el gobierno? Yo creo que ganó el pueblo ecuatoriano. Y nosotros, como fuerza política, esto tal vez sería muy egoísta de mi parte, pero perdiendo la votación, ganamos en legitimidad también, Javier. Porque la única bancada, la única, ni siquiera Pachacuti, y te voy a decir por qué, pero la única bancada que en términos institucionales se puso a la altura de la expectativa de lo que pasaba en la calle fue UNES. Fuimos nosotros los que, sabiendo que nos iban a acusar de golpistas, sabiendo que este sector, ¿no es cierto?, que vive, sueñe, duerme, come del odio, se iba a ir durísimo contra nosotros. Sabiendo eso, nos atrevimos a plantear el 130, porque la gente quería una salida y nosotros le decíamos, si la salida es la destitución, ¿no es cierto?, eso es lo que vamos a hacer. Y Javier, los datos de las encuestas de hoy te hablan de que entre el 65 y el 70% de la ciudadanía valora positivamente la decisión de UNES de convocar el artículo 130 para generar ese debate en la Asamblea Nacional. Dices que sabían ustedes que, en virtud del odio, iban a ser duramente atacados. Odio que se va cosiendo, incluso desde la cuestión mediática, ¿no? Siempre hemos quedado reducidos a correísmo o anticorreísmo en la sociedad ecuatoriana, lo cual es un empobrecimiento brutal. Pero yo sostengo, Pavel, que más que odio es miedo, ¿no? Miedo a volver a la fuerte presencia del Estado. Fuerte presencia del Estado quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, cobrar bien los impuestos para aplicar a través de los impuestos algo de justicia redistributiva, para tener recursos para financiar en cuestiones sociales. Miedo de esa burguesía que dice, no, no queremos que vuelva un gobierno fuerte, que recupere la fuerte presencia del Estado. Así que por eso sostengo que más que odio es miedo. Claro, los escora hacia el odio, pero originalmente es mucho miedo. También sí. Y miedo, que yo te diría, es incomprensible al final del día. Porque, Javier, si lo que tuvimos fueron, si tú quieres, como 18 días de inestabilidad democrática, hay sectores que no entienden que la fortaleza y la estabilidad democrática está directamente relacionada con el nivel de equidad de una sociedad. Si tú tienes una sociedad más equitativa, vas a tener una sociedad más democráticamente estable, si quieres, ¿no es cierto?, con el valor de la estabilidad democrática. Y la muestra de eso son nuestros 10 años de gobierno. Javier, tú y yo pasamos, ¿no es cierto?, por esos años, en épocas distintas seguramente, pero donde, te digo, mi esposa que se educó en escuela pública, ¿no es cierto?, ella me cuenta cómo, no sé si es en el año 87, empezaron las clases tres meses después porque la paralización de los maestros, ¿no es cierto?, no permitió la iniciación de las clases en las siete meses después. Era casi ritual la huelga de UNE. Era ritual la huelga, ¿no es cierto?, de la UNE, era ritual la huelga del sector de la salud. Sí. Y, curiosamente, en la época de la Revolución Ciudadana, esa conflictividad que existía bajó. Todos los periodos lectivos, escolares, ¿no es cierto?, empezaron a tiempo. ¿Por qué? No tuvimos paralizaciones de servicios públicos como el de la salud. ¿Por qué? Porque, digamos, yo el otro día decía esto en la Asamblea Nacional, ¿porque salimos a comprar estabilidad en la tienda de abarrotes de la esquina? No. Porque entendimos que si una sociedad es más equitativa, si una sociedad disminuye la brecha entre los que más ganan y menos ganan, vamos a tener entonces, ¿no es cierto?, mayores niveles de fortaleza y estabilidad democrática. Y ahí están los resultados. Yo te digo, no tuvimos movilización, está directamente relacionada con que dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Y si no sé si recuerdas, tal vez eras muy joven, ya dije que empezaste tu andadura en la política bastante joven, pero si te remites a la década de los 80 y empezaba el año lectivo, el reportaje clásico de los medios tradicionales era, en estas condiciones, las escuelas derruidas, las bancas destrozadas, no hay los útiles escolares suficientes. Este era el relato que siempre se hacía. Cuando empieza el momento de la Revolución Ciudadana, no es que se elimina toda conflictividad, pero ya no son las escuelas derruidas, ya no son los problemas de los pupitres, entonces ya no se empieza con nada. Había que cambiar si el relato tenía que ser honesto, si tenía que trabajarse sin la mentira, había que cambiar el dato, ¿no? Es decir, hay una diferencia, hay escuelas en mejores condiciones, no en todas partes, pero va creciendo la cobertura, pero eso no hacen. Se sigue, es preferible ocultar ese dato porque no hay el relato de siempre, ¿no? Y entonces empieza el boicot, el bloqueo a todo lo que hacía ese proyecto de poder. ¿Qué es uno de los grandes errores de los principales empobrecedores del debate democrático? Los medios de comunicación entregados, ¿no es cierto?, a las oligarquías y al poder de turno porque ocultaron eso, Javier, y era cierto, yo me acuerdo, yo soy quiteño, por lo tanto vacacionaba, ¿no es cierto?, seguramente agosto, septiembre, en ese momento, en esas bellísimas playas de Atacames que teníamos, ¿no es cierto?, frías en esa época, pero para mí era un paraíso el Atacames, ¿no es cierto?, seguramente el 85, 86, íbamos ahí y siempre nos poníamos también a la expectativa del paquetazo porque acuérdate, Javier, que en esos agostos, ¿no es cierto?, sobre todo de inicio de gobierno, había el anuncio del paquetazo, se subía impuestos, se bajaba subsidios, el precio de la gasolina, eso marcaba la expectativa ciudadana. Y la otra, la que dices con total acierto, ¿no?, ibas, los reportajes del inicio de las clases eran los pupitres hechos pedazos, la escuela que no tenía techo, ¿no es cierto?, unos patios inundados donde tú no podías jugar absolutamente nada y nosotros cambiamos eso por, por ejemplo, inauguración de escuelas del milenio. Es que no se quería enseñar las escuelas del milenio. Y no se quería enseñar. No, no, ¿para qué? Si eso se, eso hablaba bien de todo lo que se estaba haciendo. Javier, ¿en cuánto tiempo no se había hecho una nueva universidad pública en el país? Casi toda la vida mía. Imagínate, y nosotros fuimos con la Universidad de las Artes en Guayaquil, ¿sí? Fuimos con la Universidad Pedagógica en Cañar, fuimos con Yacha, ¿no es cierto?, para la Sierra Norte, ¿sí?, en Urcuquí, y fuimos con, me falta, Iquian, ¿no es cierto?, en la Amazonía, con ese laboratorio más grande, ¿no es cierto?, que tiene el mundo que es la Amazonía. Y eso fue criticado, ¿sí?, de autoritarismo, de estatismo, de que como puede ser, llega Moreno y dice, no le interesan los premios internacionales que gana Yacha, y dice, les falta la discoteca, vamos a hacer la discoteca. Moreno dice, las escuelas del milenio son elefantes blancos y no las vamos a hacer, o para qué vamos a construir grandes hospitales si son difíciles de gerenciar. Moreno dijo, y me consta, fui actor de primera fila, Moreno dijo, los medios públicos no sirven para nada. Y a todo eso que dijo Moreno se lo empaquetó con algo que tú también topabas, la descorreización. A la gente que nos ve, ¿quién come de la descorreización? ¿Quién tiene un trabajo de la descorreización? ¿Cuánto gana el país con la descorreización? ¿No sería más bien prudente, Javier, decir, hacer un balance objetivo, decir, esto ha sido lo bueno y esto ha sido lo malo, corrijo lo malo y potencio lo bueno, y así permitir que el país avance? No, votaron toda la basura por simple odio con ya no solamente el apoyo, sino los aplausos de esos empobrecedores del debate democrático que son los medios de comunicación convencionales, comerciales. Tú has estado en planificación mucho tiempo de tu vida, parte de tu vida profesional en el sector público ha sido vinculado a los temas del desarrollo. Creo, creo que una explicación de por qué se atreven a hablar de 70 mil millones de dólares robados o apropiados por la revolución ciudadana. Yo creo que lo que les está pasando es que esta inversión pública que puede ubicársela alrededor de 100 mil millones de dólares en todo el periodo, escuelas, hospitales, infraestructura, centrales hidroeléctricas, proyectos multipropósitos, todo lo que se vio en ese periodo, lo que yo creo es que esa burguesía pensó que toda esa acumulación monetaria, material, era de ellos, debió desembocar en el bolsillo de ellos y no en la obra pública y de ahí sacan el discurso de que se les virlo a ellos 70 mil o 100 mil millones de dólares porque es la inversión pública que se hace y que debió estar en los bolsillos de ellos. Javier, eso y además digamos, pero ya te voy a decir qué es lo que también siento que está pasando, ¿no? Vieron que eso era como lo que tú bien lo decías, ¿no es cierto? Una participación desmesurada del Estado sin darse cuenta que del punto el que veníamos era de la desaparición absoluta del Estado y cambiamos un gobierno que inauguró cinco centrales hidroeléctricas para que hoy le podamos exportar energía a Colombia a un gobierno que pone, no es cierto, una placa en un poste de luz. Eso, alguien dirá que es una exageración. Esa es la primera obra que inauguró el presidente Guillermo Lazo, ¿no es cierto?, que dijo que inauguraba en su gobierno. Entonces, ¿qué pasó con el sistema vial, Javier? Pasamos de ser de los peores a estar después de Chile en el sistema vial. Conectividad, a estar también en los primeros lugares después de Canadá, ¿no es cierto?, en temas de conectividad. El tema de la matriz energética entre los cinco países que hoy generan de manera más limpia, que es una forma de comprometerse con las grandes causas mundiales. El calentamiento global lo decíamos, estamos que, ya casi entrando agosto, y estamos medio enchaquetados porque está haciendo frío, ¿no es cierto?, alguito de frío. Y otra cosa de las que tú hablas y hablas en la Asamblea es el desarrollo sostenible y ahí empatas con metas, propuestas, enunciados de las propias Naciones Unidas en donde se debate, debate la comunidad internacional el desarrollo sostenible, ¿no? Que son grandes temas que tienen estas causas mundiales, no terminar el hambre, terminar la desnutrición, combatir y terminar el cambio climático, ¿no es cierto?, que las mujeres tengan los derechos, ¿no es cierto?, como lo que son, derechos y no dádivas, son elementos fundamentales, digamos, que están en la agenda no solamente de nuestro país sino a nivel mundial. El tema de la innovación, el tema de que el principal derecho que tienes que garantizar es salud y educación, la generación de trabajo, en un conjunto de temas, Javier, te decía que todo eso, ¿no es cierto?, hizo parte de un país, ¿no es cierto?, que puso la inversión pública al servicio de su pueblo, que les molestó esa presencia del Estado de determinados actores, pero que te decía también, creo que te voy a dar mi apreciación de lo que pasa hoy, hoy se dan cuenta que nunca como antes ganaron, ¿no es cierto?, en esos años en que la inversión pública movía todos los motores de la economía, porque al final, Javier, si tú, digamos, estoy pensando en un pequeño empresario, decir que tiene una cafetería, si no tiene clientes, Javier, su cafetería va al piso y si esos clientes provienen o son cada vez más numerosos y provienen de una inteligente combinación entre inversión pública e inversión privada, lo que estás permitiendo es que todos en su conjunto crezcan, pero sí siento que hemos tenido una sociedad donde les interesa el acomodamiento de unas pocas minorías y la exclusión y el empobrecimiento de unas grandes mayorías y eso nuevamente creo que es la fórmula del fracaso de este o cualquier otro país. Y ya lo hemos visto, ese fracaso que se expresa en muertes, ¿no?, literalmente, aparte de la gente que muere en un hospital porque no puede ser atendida oportunamente, hemos visto 400 ecuatorianos privados de la libertad asesinados en las cárceles, ¿no?, o sea, que toda esa inequidad que se expresa hoy con brutalidad llega a esto, ¿no?, a las muertes, a la violencia total que hoy estamos viviendo. No quiero dejar de plantearte para luego hablar de la alcaldía de Quito porque serás candidato, ¿no?, deberás someterte a un proceso interno, lo manda la ley también, pero tuve el privilegio de conversar hace poquito con Leonidas Issa, el presidente de la Conalle y en esa conversación planteábamos, Petro llega en Colombia por las alianzas, Boric llega en Chile por las alianzas, Hernández en Argentina también tiene que recuperar las alianzas, Lula en Brasil tiene que recuperar las alianzas, es decir, América Latina está enviando, está AMLO en México, es decir, que puede haber una segunda ola de lo que llamamos progresismo, pero se tiene que sustentar en las alianzas, el movimiento indígena está dispuesto a hacerlo, pero claro que también dice tenemos que sentarnos a conversar, quizá no ha llegado el momento, pero tenemos que ir hacia allá, las alianzas, ampliar el espectro de lo que podríamos llamar las izquierdas, el progresismo, ¿tú cómo lo ves? Jacob, tomando en cuenta el movimiento indígena. Yo coincido con eso porque pongo más énfasis en el énfasis que además tú le pusiste le aumento un poquito más, las alianzas, debemos tener una política de alianzas lo más amplia posible para que todos los sectores, ¿no es cierto?, progresistas de centro izquierda, de izquierda, que creemos, yo siempre digo estos tres valores, la justicia y cuando digo la justicia me refiero a la justicia social, la justicia en el sentido más amplio de la palabra, digo la equidad y digo la igualdad, quienes creemos en estos tres atributos, en estos tres valores sociales, deberíamos obligarnos a que deje de ser cierto esta frase que describe la política ecuatoriana, la derecha se une por sus intereses y la izquierda se separa por sus ideales y esto nos ha venido pasando, una derecha cuando se ve amenazada Javier, ¿no es cierto?, inmediatamente defiende sus principios, hay muchos sectores de derecha que no coinciden en nada con Guillermo Lazo, pero sin embargo deciden blindarlo porque ahí están blindando sus intereses o Moreno, Moreno Javier terminó con cuánto, 10, 12% de popularidad, pero hubo una rosca de al menos tres elementos, ¿no es cierto?, que le cubrió el capital financiero, el gran capital importador y los medios de comunicación y a Moreno, ¿no es cierto?, no le entraba ahí ninguna crítica porque estos le blindaron para que siga utilizando al Estado para que ellos maximicen sus intereses y sus negocios y entonces si la derecha se une por sus intereses, la izquierda, los sectores progresistas debemos obligatoriamente unirnos por defender esos ideales de los que te hablaba, justicia, igualdad, equidad, si seguimos encerrando a la política nacional en la dicotomía correísmo-anticorreísmo vamos a perder, si seguimos fijándonos, ¿no es cierto?, extremadamente en el pasado, el pasado es fundamental, pero es fundamental para corregirlo, no para vivir, ¿no es cierto?, de las grandes angustias y los grandes llantos que nos genera el pasado y entonces no porque en tu momento tú me alzaste la voz y tú también me dijiste esto y lo que fuera, nos pasa mucho en la Asamblea Nacional, debemos, ¿no es cierto?, saber mantener nuestras diferencias pero priorizar nuestras coincidencias, Javier, para que así no nos pase lo que nos pasó en estas últimas elecciones, el ejemplo más claro, tal vez termino con esa idea, Javier, esta pregunta que me has hecho es, el capitalismo actual, ¿cierto?, se mueve bajo lo que conocemos del neoliberalismo, pero hay un neoliberalismo, yo lo vengo sosteniendo mucho últimamente, que al menos es productivo e invierte en el sector real de la economía, que te genera empleo, pero el que estamos en este momento aquí instalando en el país es el capitalismo especulativo financiero de economía de casino, a ese le interesan altas utilidades, no para dejarlas en el país sino para llevarlas a sus paraísos fiscales, no le interesa que esto se genere en la producción, ¿no es cierto?, generando empleo, sino en la especulación alimentando a los bancos y las grandes financieras y ese, ¿no es cierto?, es aún más empobrecedor, si ya el neoliberalismo clásico es empobrecedor, el que es de vertiente financiera, especulativa, economía de casino es aún más y este es el que en este momento está vigente en el país, Javier, por eso uno puede decir qué grandes errores del presidente Lasso, no son errores, es parte de su ADN de cómo entiende el mundo, digamos, desde el ámbito financiero, desde el ámbito de la especulación, alguien diría al final se equivocan, no, no se equivocan, así piensan. Pero el presidente dice que ya tiene algunos triunfos, no pasó nada con la cuestión de los Pandora Papers, lo quisieron hacer pero no les funcionó, no pasó nada con la aplicación del artículo 130 de la Constitución después de los 18 días de manifestaciones y dice, no, no pasó nada, no lo lograron y denuncia a medios internacionales todos estos son unos golpistas que le quieren hacer daño a la democracia y les he venido ganando. Voy a utilizar una palabra fuerte pero voy a expresarla, digamos, lo que llamaría la muerte democrática. El presidente dice, no han logrado mi muerte democrática, utilizo yo esta palabra, ni con Pandora Papers, no es cierto, ni con, por ejemplo, el artículo 130 para su destitución. Pero el presidente no se está dando cuenta que su muerte democrática es día a día y gota a gota. Javier, yo desqueparía como presidente de la república, si él está pensando así las cosas, no está entendiendo el país. Cuando el 77% de ecuatorianos no te cree, estás, no es cierto, en muerte democrática. Cuando nadie cree en tu palabra, no es cierto, cuando la gente dice, ya, se sentaron a conversar y le preguntas, ¿usted cree que el presidente va a cumplir con sus ofrecimientos? El 70% te dice, no, no creo que va a cumplir, estás en muerte democrática. Entonces, el presidente mal haría en vanagloriarse de estos logros democráticos cuando le quedan tres años de gobierno con un agente que ya no le cree lo que dice, con un agente que no solamente no encuentra, digamos, respaldo en las decisiones que toma, sino que no le da legitimidad. Y en ese sentido me parece que el presidente podría tener una agonía, ¿no es cierto? Yo creo que Moreno, por ejemplo, se hace pedazos a partir de su segundo año de gobierno hacia adelante, pero estar hecho pedazos, ¿no es cierto? Al terminar tu primer año de gobierno, me parece que es una, digamos, una gran pérdida del gobierno no respecto a su grupo de poder. Su grupo de poder le sigue recibiendo con fanfarría, ¿sí? Seguirá, digamos, comiendo tranquilamente en el Club La Unión o en los grandes sectores donde todo mundo le da una palmadita, ¿no es cierto? Pero la gente ya no confía en ese gobierno y si él cree que no le ha pasado nada, yo creo que la gente ya no confía y eso es seguramente el principal atributo que un gobernante debe conservar y si ya no lo tiene es un grave problema para el presidente. Lo último, antes de pasar a la alcaldía de Quito que es un tema que me interesa y mucho, vivo en esta ciudad y ese es el escenario más inmediato, ¿no? Y uno tiene que preocuparse por tu territorio, por tu espacio vital, en fin, y esas son las alcaldías de cada una de las ciudades. El movimiento indígena, no quiero usar la palabra resentimiento porque eso es menoscabar la importancia del movimiento indígena, pero el movimiento indígena dice con la mejor buena intención necesitamos entrar en un proceso que nos permita ir limpiando todo lo que nos fue alejando y ahí parecería ser que se cometieron muchos errores de cara al movimiento indígena, ¿no? No quiero una mirada paternalista porque sería un error garrafal, no hay por qué mirar paternalistamente las cosas y menos aún un movimiento con ese peso, esa importancia que hoy tiene y con una dirigencia que reflexiona incluso desde lo académico e intelectual también, ¿no? qué errores principales se tienen que corregir Pavel en tu visión después de tantos años que tú también de alguna u otra manera fuiste actor principal de esas cosas por los puestos que de por los cargos que desempeñaste en ese gobierno de un poco más de una década. Es una pregunta compleja digamos no porque sea difícil encararla sino porque creo que hay que ser también tinoso y riguroso en señalar los errores y los hay y los hay de lado y lado y me voy a valer de tu pregunta si me permites Javier para señalar tal vez errores de lado y lado ¿cierto? Y ahí parto y voy si quieres haciendo una numeración de cosas que creo que deberíamos hacer. Número uno hay que partir del reconocimiento de que tuvimos errores en la relación gobierno de la revolución ciudadana movimiento indígena primer elemento segundo elemento hay que reconocer que la revolución ciudadana no es perfecta y ha tenido un conjunto de errores y el movimiento indígena no es perfecto y ha cometido un conjunto de errores porque siento a veces también que hay una suerte de visión idealizada del movimiento indígena como no todo lo que tope es ya sagrado como en la década de los 70 del siglo pasado se idealizaba al compañero obrero exactamente que era perfecto el compañero obrero nunca se emborrachaba el compañero obrero no tenía conflictos familiares el compañero obrero era el hombre del mañana casi como el Che Guevara y los sindicatos algunos terminaron cometiendo grandes abusos ¿no es cierto? de lo público también entonces la revolución ciudadana no es perfecta tiene errores y el movimiento ciudadano el movimiento indígena no es perfecto y tiene errores dentro de los errores de la revolución ciudadana creo que no haber mantenido el diálogo en todos los 10 años que gobernamos con el movimiento indígena en la forma en la que debimos haberlo mantenido es un gravísimo error segundo en algún momento creímos que el desarrollismo bastaba y no nos dábamos cuenta que a nuestro desarrollismo le estaba faltando gestión política y por lo tanto necesitábamos conversar mejor con el movimiento indígena y con otros actores sociales que se sintieron no muy bien reconocidos en nuestro gobierno tú decías yo vengo de la sociología y hay un principio el principio del reconocimiento muchas veces tal vez no te voy a dar razón en lo que digas Javier pero reconozco que tienes que tus elementos son justos para platearte si tú quieres algunos elementos y creo que muchas veces no reconocimos la legitimidad de esas demandas ¿cierto? de estos al menos tres errores que te señalo en la vía de la revolución ciudadana déjame a tu parte dos o tres en la vía del movimiento indígena yo el movimiento indígena lo veo Javier en este momento al menos creo que hay que distinguir tres elementos ¿no es cierto? creo que hay que apagar mi celular creo que hay que distinguir tres elementos que son fundamentales las bases del movimiento indígena y a veces se plantea que digamos las bases han estado alejadas del correísmo falso hay muchas bases del movimiento indígena que son partidarios de la revolución ciudadana que el movimiento indígena no lo reconozca eso creo que es un error segundo creo que el movimiento indígena debería reconocer que su brazo político en la asamblea nacional ha sido realmente desastroso lo digo con respeto pero haría mal en no decirlo Pachacuti Pachacuti un Pachacuti que por ejemplo en el periodo anterior ¿no es cierto? votó a favor la ley humanitaria que fue un desastre de Moreno que no votó por ejemplo por la despenalización del aborto en casos de violación ¿cierto? que nunca sostuvo una tesis en el progresiva digamos en el periodo anterior un Pachacuti que en cara de Guadalupe se entrega como se entregó ¿no es cierto? a los designios de Guillermo Lazo sin darle la fuerza y el peso a la primera función del Estado ese es un Pachacuti que le genera un gravísimo error porque no está haciendo el movimiento indígena bien representado ¿no es cierto? en los espacios políticos institucionales pero también desde afuera se dice que es un grave error de UNES el haber pensado en darle gobernabilidad a este gobierno y por eso hubo la posibilidad de llegar a acuerdos inicialmente tú mismo creo que llegaste a conversar con Guillermo Lazo en la búsqueda de esa gobernabilidad ¿no fue ese un error? seguramente sí pero ventajosamente si es que fue un error no se consumó ¿sí? entonces hubo una si tú quieres un error de intención que no se consumó justamente por los defectos también de Guillermo Lazo ¿no? y su falta de sostenimiento de acuerdos y de su palabra pero no se consumó pero en cambio si a nosotros nos culpan de la intención a Pachacuti habría que culparle de la consecución nosotros lo pensamos y puede ser un error ellos lo hicieron y el error fue doble porque entonces se entregaron como se entregaron sin permitir que se debata Pandora Papers ¿no es cierto? ahí hay los ejemplos inmensos y finalmente tienes también como lo tenemos seguramente nosotros una dirigencia con la que si si el propio movimiento no le dice párese párese un ratito no nos está haciendo bien estoy pensando en vocerías como la de Salvador Quispe por decirte algo ¿ya? Javier cuando nosotros planteamos el artículo 130 en la constitución te decía yo sabiendo que nos iba a costar las críticas de los odiadores no pensamos que los principales críticos iban a ser gente como Quispe diciéndonos más o menos no se metan con nuestros muertos porque son nuestros ¿ya? y no se metan ustedes al debate de lo que está sucediendo con la paralización nacional entonces si tú tienes esa dirigencia creo que el movimiento indígena debería decirle un ratito póngase en tercera línea porque su forma de entender en este momento la política no me está haciendo bien si yo tengo que llegar a un acuerdo con los sectores progresistas y ahí está la revolución ciudadana lo mismo que nos pasaría a nosotros no podemos hacer una nuestros voceros no podrían no podrían denostar de esos esfuerzos de unidad porque al menos habría que sentarnos a la mesa y esclarecer en qué no estamos de acuerdo y en qué sí estamos de acuerdo pero si hay gente que ni siquiera permite que la mesa se instale comete un gravísimo error inflexión total para irnos a otro tema ¿no? porque no nos queda ya tanto tiempo 5 de febrero de 2023 serían las elecciones seccionales ya está definida clarísimamente la fecha renovar 21 alcaldías prefecturas 21 prefecturas no sólo 21 alcaldías 221 y 23 prefecturas 221 y exacto pero bueno nos fijamos normalmente porque tenemos ese complejo porque a veces reducimos demasiado la geografía y el territorio ecuatoriano sólo pensamos en Quito Guayaquil o Cuenca ahora tal vez deberíamos de pensar en Puerto Viejo por las cosas importantes que también están pasando en esa ciudad en Puerto Viejo Manaví pero tú vas a correr por la alcaldía de Quito decía yo también que debes de someterte a un proceso de democracia interna para definir eso ¿cuándo renuncias a asambleísta? ¿cuándo debes de hacerlo para ya concentrarte totalmente en el proyecto alcalde de Quito? Tal vez solamente inicio con la reflexión inicial que pones en tu pregunta cuando el país está destrozado como siento que hoy está es obligación que rescatemos al país de lo local y eso significa darle fuerza importancia y el rol que merecen todas las juntas parroquiales rurales todos los municipios del país y todas las prefecturas del país primer elemento segundo lo dices con total claridad este fin de semana se termina el proceso de democracia interna y solamente ahí mi nombre quedará en firme no creemos que tengamos ninguna novedades porque incluso quien podía haber sido también una precandidata como Luisa Maldonado ya no está entonces no no queremos tener sorpresas y mi nombre estará formalizado para la próxima semana pero Luisa correrá por otra organización se dice que sí se escucha que sí yo creo lo cual creo que sería gravísimo error de Luisa y gravísimo error político pero también fue un error político previo de ustedes porque Luisa debería de estar metida en el proyecto es mi opinión sí Javier pero yo te digo ahí con mucho dolor yo respeto mucho la decisión personal de Luisa pero también nos da pena en el movimiento que siendo la única ocasión en que al menos tenía otra persona con la cual dirimir su candidatura no es cierto no haya hecho porque fue candidata para concejal y ganó luego fue candidata para concejal y fue reelegida y luego fue candidata para la alcaldía no es cierto y no ganó lastimosamente es decir en las cuatro últimas en las tres últimas elecciones fue candidata en las tres y solamente que en esta haya estado en duda su participación que haya dicho mejor me voy a participar por otro lado creo que es un gravísimo error pero yo lo respeto mucho así que esto estará en firme la próxima semana tendría yo hasta el 20 de septiembre más o menos para poder renunciar pero ya será digamos una reflexión conjunta cuando se presenta la renuncia yo creería que si todo es así al final de agosto los primeros días de septiembre debería estar seguramente presentando mi renuncia y ahí sí concentrándome de lleno en la ciudad cuando te digo concentrándome de lleno en la ciudad no quiero decir que no lo he estado haciendo sino que en este momento que también creo que eso me ha ayudado mucho he logrado combinar mi reflexión y mi rol en lo nacional con comprometida con la comprometida reflexión que estoy haciendo sobre los problemas de la ciudad no para diagnosticarlos sino para solucionarlos la campaña para alcalde no es tan larga lo tiene establecido el cronograma del tribunal electoral es un mes prácticamente la campaña arrancará en enero la elección es en febrero es un mes de campaña ¿por qué en septiembre habría que retirarse? porque esto es lo que es lo que manda la ley electoral la ley electoral te dice que de la fecha de elecciones al menos parece que son cuatro meses atrás tienes que retirarte por eso la fecha es hacia el 20 de septiembre pero ya en términos concretos tendremos un último trimestre del año volcado digamos en la preocupación de lo local creo que es sano que para Quito tengamos dos meses que nos van a distraer de un debate político que también suele ser bien feo al concretarse la candidatura si me permites yo hago un llamado a todos los que seamos candidatos y las que sean candidatas elevemos el debate político por favor les pido que no hagamos de esta una contienda para asesinarnos reputacional de asesinar nuestra reputación día a día porque de eso está plagado ¿no es cierto? políticos mediocres yo quiero debatir las ideas con los políticos que estén ¿no es cierto? también para la alcaldía de Quito no quiero ¿no es cierto? que la campaña sea unos trolls alimentando odio en las redes sociales yo creo que la ciudadanía se merece esta es una forma de respetar a la ciudad se merece que quienes estemos pugnando por la alcaldía por la prefectura debatamos nuestras propuestas de cara a la ciudad y no simplemente ¿no es cierto? que nos dejemos seducir por esta política terrible que tenemos de enfrentamiento y destilamiento de odio así que te decía que vamos a estar atravesados por ese noviembre espero que veamos juntos un partido de fútbol mejor si es de la selección vamos a tener el mundial en noviembre y diciembre ¿no es cierto? que para estas ciudades de alguna u otra manera un mes festivo espero que eso aligere ¿no es cierto? la campaña para que esta sea una campaña buena útil sana si cabe el término ¿no es cierto? alejada del odio y digamos absolutamente repletada de propuestas en mis lecturas Quito como otras ciudades grandes del Ecuador si la comparo con Guayaquil quizá lo de Guayaquil incluso es peor pero en mis lecturas Quito está viviendo una crisis muy muy profunda que los 18 días de manifestaciones también dejaron evidenciadas una serie de taras que tiene la ciudad de Quito y hay que decirlo aunque luego te digan que eres un odiador que claro como no eres quiteño puedes odiar a Quito como que si fuera fácil odiar a una ciudad de tu propio país si odias a una ciudad de tu propio país es probable que odias a tu país en general pero la crisis de Quito es profunda y los 18 días desvelaron el brutal racismo que se ha instalado yo no digo en todos los quiteños y quiteñas pero eso es lo que se veía y a veces las minorías hacen más ruido y parecen mayorías el clasismo resulta que hoy Quito está repleto de aristócratas parecería ¿no? arios europeos la total indolencia frente a la pobreza aunque hubo mucha solidaridad tú ya lo señalaste mujeres y jóvenes que quizá no estuvieron en la primera línea pero fueron parte de las cadenas de apoyo alimentación y todo eso que se necesita en una manifestación así pero Quito ha dejado de ser desde mi perspectiva lo digo como chagra es decir venido de afuera ha dejado de ser capital Pavel porque la capitalidad no es un accidente administrativo del estado es una noción cultural y política es la ciudad que es capaz de recibir a todos y a todas y no se pregunta de dónde viniste hoy Quito pregunta de dónde vienes y a mí me parece que es una crisis grave para una ciudad como esta ¿no? que la caracterizó eso ¿no? la acogida ¿cómo ves tú todos esos problemas? ¿cómo abordar esos problemas? ¿cómo intentar solucionarlos? primero me vas a permitir un comentario que es egoísta pero que tengo derecho a hacerlo esta es la ciudad más linda del mundo no tengo duda Quito es la ciudad más linda del mundo lastimosamente la ciudad más linda del mundo así lo asumo por quiteño y ese es el derecho digo que me asiste a ser quiteño y al amar mi ciudad está destrozada y Javier si nos empezamos a digamos ir uno por uno en qué ámbitos nomás está destrozada no terminamos el programa tendríamos que hacer uno y largo pero yo una serie una serie en algún canal y vea el capítulo uno hasta el 25 exactamente destrozar digamos infraestructura deportiva destrozar los parques destrozar las vías destrozar digamos del centro histórico es decir Quito está destrozado pero yo tal vez sintetizaría digamos esa pulverización que las malas administraciones han hecho de Quito en dos grandes elementos el primero importante pero tal vez no tan importante como el segundo es en su la ciudad en todo su contexto ¿no es cierto? ya tienes una ciudad que hoy no te da confianza tienes una ciudad donde te tienes que encerrar a las 7 de la noche porque tienes pánico de que te maten por robarte el celular tienes una ciudad donde las paradas ¿no es cierto? de los buses son una es un chiquero tienes unos buses articulados que no tienes que ir en la mitad porque tiene goteras en el medio ¿sí? tienes y si estás en carro ¿no es cierto? tienes que ponerte doble de lente para no caerte en la cantidad de cráteres que hay en la ciudad tienes una ciudad destrozada ambientalmente ¿no es cierto? sin cuidado de sus quebradas tienes una ciudad sin gestión de riesgos por eso nos pasó lo que nos pasó en la Gasca y en el sector de la comuna es decir está destrozada en todo su sentido pero hay un segundo y creo que más importante nivel de deterioro de las ciudades en sus elementos de convivencia social y los decías tú vimos una ciudad que dejó ver lo peor de una parte ya hay encuestas Javier y por suerte las encuestas nos hablan de que eso ese sentimiento es minoritario no marca la ciudad en su conjunto estamos hablando de un 17-20% pero hacen más ruido pero hacen más ruido además hacen más ruido porque tienen el eco en ciertos medios de comunicación y tienen no solamente el eco sino el incentivo en algunos irresponsables que hoy hacen digamos propaganda desde portales informativos donde fomentan a que vayan a confrontarse con los sectores indígenas sin darse cuenta de lo que estaban generando donde fomentan el odio para aquí cerquita en Tumbaco donde es cierto haya habido gente que salga a disparar a disparar a quien al que le ven como un enemigo al que le estigmatizan por su forma de ser o por de donde proviene no es cierto que ha develado no es cierto niveles de odio de racismo de clasismo que son intolerables pero Quito Pavel Quito tenía festivales de cine en agosto mes de las artes festivales de cine en el cine argumental documental y se volvieron festivales de importancia internacional no sé si asistías al encuentro del otro cine por ejemplo festival de cine documental festivales de teatro festivales de música todas las voces todas en la casa de la cultura en el ágora de la casa de la cultura por todos lados actividades artísticas en la ciudad de Quito que alimentan otra forma de ver al mundo y otra forma de ver a la ciudad no tenemos nada de eso déjame contestar lo así yo tuve una novia paisana no es cierto tuya una novia guayaquileña que la conocí cuando Quito era eso y tu mujer lo sabe espero que no vea el programa no le he comentado el tema de la anécdota yo tenía seguramente 18 años 19 años pero me parece que es importante para responder lo que tú decías no es cierto tú tenías gente de todo el país en Quito los meses de agosto y septiembre porque con el mes de las artes lo que fuera no tenías esa oferta en otras ciudades del país y tope guayaquil porque siendo el principal puerto nunca le dio por ejemplo fuerza al teatro digamos a las actividades no quiero decir que no haya tenido porque ha tenido digamos grandes hombres y mujeres en las actividades culturales pero como ciudad no había esa oferta si tú quieres y aquí venían al festival de cine al festival del otro cine al festival de cine internacional a los encuentros que había de poesía y de literatura en los distintos cafecitos de música música sacra aquí vino un valenciano un valenciano maravilloso que dio un concierto de campana utilizando todos los campanarios del centro histórico de Quito aquí hubo un esfuerzo por recuperar el centro de Quito sin la gentrificación porque no es que tienes que sacar a la gente natural del sector para que vengan otros a ocupar esos lugares no había unos esfuerzos de recuperación de lo que significaba el centro histórico de Quito que hoy ha sido abandonado de vuelta entonces se abandonó casi todo en Quito la tarea es enorme es enorme es enorme en ese marco y un Quito que perdió eso veíamos hace un ratito y coincidíamos en comentar a un pintor tú te podías ir a tomar una cervecita un trajito y bailar salsa en un espacio donde había mucha arte digamos lindas tertulias te encontrabas ¿no es cierto? ahí con estornayolo podías conversar un rato describo estos elementos porque es parte también de esa convivencia social que hemos perdido entonces ese Quito deteriorado ese Quito que está hecho pedazos lo está en toda su infraestructura que compone la ciudad pero lo está también en todos los elementos vivenciales que lo hacen ser lo que era y lo que va a volver a ser ¿no es cierto? digamos esa cordialidad esa sal quiteña ese sentido si tú quieres también de vecindad de solidaridad en la vecindad que teníamos ¿no es cierto? esos barrios haciendo mingas esas que se yo tienes un y todo eso hay que rescatar ¿no es cierto? que nos va a permitir que esos elementos que se expresaron en estos 19 días de movilización si van a estar ahí que sean al menos claramente opacados ¿no es cierto? por todo en cambio lo positivo de la solidaridad de ese quiteño que está hecho de muchos chagras porque no era una ciudad que te estigmatizaba por donde venías sino que te abría la posibilidad de que aquí ¿no es cierto? construyas tus proyectos de vida también y eso hay que recuperar en la hipótesis de que ganas la elección para alcalde de Quito vas a tener que convivir con un gobierno con el que no tienes muchas coincidencias y ahí me hace pensar también que Quito se ha vuelto una ciudad políticamente hablando subordinada a lo que diga el gobierno central ¿no? a la cola del gobierno central aceptando todo lo que le proponga el gobierno central se me parece un poco perdona la comparación quizá un poco exagerada a la Europa de hoy ¿no? que está subordinada a todo lo que digan los Estados Unidos y Europa ha dejado de ser Europa está de cola de los Estados Unidos y Quito ha dejado de ser Quito como expresión política está a la cola de lo que diga el gobierno central y eso también hay que recuperar Javier porque yo creo que lo voy a decir de esta forma ya te dije que quisiera digamos en los elementos de campaña irme sobre todo en lo propositivo pero hay cosas que no se pueden no decir y no puedo no decir que las tres últimas administraciones son impresentables Quito no se merecía a los tres últimos alcaldes estoy hablando de Rodas Yunda y Guarderas que es el concejal Guarderas ¿no es cierto? que tampoco se lo merece porque hicieron que al menos en términos políticos esa capitalidad también pierde identidad que al menos sea un referente y que no le puedas tratar a esta ciudad como te dé la gana tú decías al inicio ¿no es cierto? refiriendo a grandes medios de comunicación sobre eso porque creo que esta ciudad también fue o ha sido ¿no es cierto? de visión progresista y eso también lo hemos perdido ¿no es cierto? y por eso digo que cuando un país está perdido en quienes lo manejan nacionalmente es obligación de todos que lo recuperemos desde lo local y las ciudades que son un gran motor para eso ¿no es cierto? hacen que Quito vuelva a tener también identidad política vuelva a ser vuelva a digamos hacer respetar la referencia de capitalidad que no es ninguna oposición ni torpe ni que no sea constructiva peor aún que no sea democrática pero que al menos ¿no es cierto? sí debele que si ellos no son capaces de generar empleo aquí sí lo vamos a poder hacer que si ellos no son capaces de generar ¿no es cierto? bienestar aquí sí lo vamos a poder hacer que si ellos no creen en la equidad y la igualdad aquí sí vamos a hacer eso ¿no es cierto? una marca distintiva de la gestión y entonces eso hará que también digamos la capital vuelva a tener su identidad y que cuando vea ¿no es cierto? que de manera irresponsable se esté llevando al país al abismo al menos ¿no es cierto? desde Quito también se le puede decir no señores esa no es la vía porque hay una vía y la estamos y la vamos a probar en el gobierno local que sí puede construir equidad que sí puede digamos achicar las brechas que sí puede generar un parque para que no sea si tú quieres una cosa de segregación sino de inclusión de la ciudad y eso digamos creo que debemos para que esto no quede en palabras ¿no es cierto? solamente practicarlo en los hechos y eso es lo que vamos a hacer de Quito si como bien decía se cumple la hipótesis de que ganemos de esa alcaldía Pavel Quito tiene enterrado a 30 metros de profundidad 2.500 millones de dólares ¿cómo se va a hacer frente a eso? me estoy refiriendo como tú al metro al metro de Quito una inversión que ya lleva llega probablemente a los 2.500 millones de dólares y que no se pone en marcha las capitales Javier en toda América Latina ¿no es cierto? las capitales han terminado convirtiéndose ya en grandes metrópolis y Quito nuevamente también por falta de administración por falta de decisiones políticas no la ha podido hacer fue un acierto construir el metro es un desacierto brutal no ponerlo a operar entonces hay que ponerlo a operar tú no puedes tener y aquí se cumple incluso el concepto el término doble una inversión hundida sin ponerla a utilizar hay que utilizar el metro de Quito habrá que conversar incluso con el gobierno nacional porque no podemos ver de manera indolente que una inversión digamos de gran importancia para la ciudad se pierda le anticipo al gobierno nacional que si necesitamos su apoyo golpearemos la mano para que eso suceda porque al poner en funcionamiento el metro deberemos transformar radicalmente el sistema de funcionamiento de todo el transporte en el país y por eso hacía referencia a las metrópolis y las grandes capitales Javier tú vas a Buenos Aires tú vas a Santiago de Chile tú vas digamos que se yo no se diga Nueva York no se diga ciudades europeas con una tarjeta resuelves todo en términos de movilidad te subes al bus te bajas del bus conectas con un metro te vas a tu estación de trabajo seguramente debes llegar ahí y tener por ejemplo estaciones de bicicleta públicas y privadas que las puedas tomar ¿sabes cuántas bicicletas están arrumadas ahí en el municipio de Quito? de manera irresponsable por simple porque claro como además en la persecución hicieron que hoy el funcionario tenga miedo de mover esta tasa de aquí a acá por lo que le va a decir la Contraloría tienes inversión desperdizada eso no puede ser Javier están ahí arrumadas las bicicletas y están esperando informes de Contraloría para ver si hubo ahí delitos de malversación de corrupción y ahí está paralizado todo como decía Correa qué horror estamos citándolo a Correa el peor de los escenarios el peor de los escenarios porque de eso no hemos conversado pero Javier te digo y yo se lo dije cuando conversé con el presidente Lazo se lo dije usted va a tener un grave problema usted va a tener funcionarios que si usted les dice hagan este proyecto no lo van a hacer porque en el anticorreísmo una de las instituciones más usadas manipuladas para los perversos propósitos de persecución fue la Contraloría y Javier terminó sucediendo que por perseguir a alguien vuelvan a destrozar las expectativas del funcionario público y la confianza del funcionario público una Contraloría que terminó dejándose sobornar porque los que debían efectivamente ser glosados no lo sean y terminó persiguiendo con esas vías administrativas a gente que simplemente había hecho su trabajo en esto le ha paralizado el país porque entonces hoy no tienes preinversión hoy no tienes voluntad política porque nuevamente se volvió y esto es un gravísimo error a construir a la burocracia como un ser inmediatamente vago corrupto pipón que vive del resto esto es indolente Javier esto no puede ser permitido si queremos que al final del día la maquinaria administrativa se mueva para transformar los temas de vialidad para transformar digamos o para que se pueda hacer obra pública en la ciudad y en el país tenemos también que devolverle la institucionalidad para que funcione sobre los principios democráticos y no los principios de persecución y esa también creo que es una tarea pendiente en la ciudad y en el país Pablo Pablo tú tomaste el tiempo ¿cuánto tiempo nos queda? Juan ¿cuánto? una hora siete puchica hay que ir hay que ir cerrando aunque no tenemos esa lógica de los canales comerciales por suerte por suerte pero no quiero dejar de preguntarte viéndote eres un personaje de la política y puedo decirlo relativamente joven no has llegado al quinto piso de tu vida todavía y he estado viendo seguramente conoces a Pablo Iglesias este personaje que fue vicepresidente con Podemos y que ahora vive un momento terrible está en un buen momento como comunicador no sé si lo has visto en la base en un periódico público pero él decía ahora que reflexiona sobre la perversidad mediática que vivimos en buena parte de este planeta él decía en España estuvo bien hasta que la dicotomía era entre el partido popular heredero de toda la época del franquismo y el PSOE esta socialdemocracia europea que quedó reducida un poco en España y mucho más reducida en el caso latinoamericano te acuerdas de Carlos Andrés Pérez el venezolano que era el pontífice de la socialdemocracia latinoamericana adecos y copellanos acuerdas esa dicotomía en Venezuela exacto en España era entre el partido popular y el PSOE o el PSOE si si rompe Podemos a el juego ya no le gusta al establecimiento español porque ya Podemos es demasiado a mi me parece que en el caso ecuatoriano es algo similar a pesar del fraccionamiento de partidos pero en el fondo son partidos de derecha la mayoría hay algo de socialdemocracia yo debo respetar a la izquierda democrática de Rodrigo Borja por ejemplo pero si rompe la revolución ciudadana y trae una profundización de las políticas keynesianas del fortalecimiento del Estado esto es demasiado esto ya no se puede tolerar tolerar y entonces empieza la remetida durísima contra quienes representan esta otra opción tú lo has vivido así lo has sentido así eso a veces te ha hecho pensar en que quizá no ha valido la pena meterse en la política una pregunta que me genera unas dos o tres ideas la primera Javier es que lo que tú dices es cierto la política ecuatoriana estuvo representada por partidos de la derecha costeña y la derecha cerrada para mí el clivaje más importante del país no es izquierda derecha sino es el clivaje regional costa-sierra este es el primer elemento clivaje la separación la división porque a veces los cientistas sociales usan estos metalenguajes y nos dejan afuera a todos si el debate no ha sido tan importante entre la derecha versus la izquierda sino los proyectos de las élites económicas costeñas versus las élites económicas serranas creo que eso ese debate permitió que las dos grandes expresiones sean los partidos de la derecha a la costa y los partidos de la derecha a la sierra porque un PCC es la derecha digamos costeña y un unidad republicana no me acuerdo PURT ¿no es cierto? ¿te acuerdas del que le impulsó a Sixto Durán o la famosa DP? son partidos de la derecha exacto democracia popular democracia popular como va el durtado derecha serrana en esa en esos partidos ¿no es cierto? ambos de derecha ¿no es cierto? simplemente su diferencia regional la izquierda democrática de Rodrigo Borja como una posibilidad de opción de la socialdemocracia terminó convirtiéndose en otro partido más de la derecha serrana pero a Borja en sus comienzos también acuérdate de Febrez Cordero como pretendía descalificarlo ¿no? claro con los argumentos más pobres también ¿no? te voy a hacer una confesión que no sé si se convierta en primicia pero estoy por terminar una carta ¿no es cierto? que pública que quisiera yo enviarle a Rodrigo Borja porque yo recuerdo debo haber tenido nueve años diez años ¿no es cierto? de la mano de mi madre haberme emocionado con un discurso de Rodrigo Borja ¿no es cierto? en la Plaza Grande en Quito para su seguramente presidencia del 88 y eso hoy lo veo en la Asamblea Nacional no hay punto de comparación Javier lo de hoy es un partido que secuestró el nombre izquierda democrática y que debería llamarse democracia derecha democrática con esto te quiero decir que no tenemos una referencia de la social democracia ¿no es cierto? para el caso ecuatoriano creo que nosotros somos el partido progresista y de izquierda y ahí sí me gusta la palabra socialismo democrático si tú quieres ¿no es cierto? o no tengo problema también la visión de la social democracia pero la social democracia nórdica por ejemplo ¿no es cierto? esa que te permite ¿no es cierto? el estado de bienestar el estado de bienestar la gran una gran generación de riqueza asociada con un estado de bienestar que cuida a todos y todas donde claro ¿tú crees que también te hago otra confesión mi suegro es danés ¿no es cierto? él me cuenta ahí ellos pagan tu mujer es danesa entonces mi mujer nació en la tacunga pero de padre danés ¿no es cierto? pero yo converso con él y allí te pagan 50% de impuestos y ahí nadie está diciendo ¡ay! qué barbaridad la carga tributaria porque la contraprestación de ese 50% de impuestos es un estado de bienestar donde tú tienes la mejor educación pública gratuita ¿cierto? y ahí te encuentras el hijo del más millonario con el hijo del más modesto si tú quieres en una igualdad de condiciones los dos formándose en la mejor escuela pública pero y si vivieras en Copenhagen o en alguna otra ciudad de esos lares un hijo tuyo chiquitito va al parque y regresa a la casa tienes la seguridad de que va a regresar tienen la costumbre de dejarles a los bebés ¿no es cierto? en sus coches durmiendo afuera ¿no es cierto? así estés en invierno es una traición y ahí no tienes un problema de la preocupación de la seguridad o lo que fuera entonces ¿qué te quiero decir Javier? que eso hace que se pueda entender que el grado de bienestar de una sociedad el grado de fortaleza democrática lo que te decía al inicio está asociada con el nivel de equidad de igualdad en esa sociedad sociedades que en este momento tienen menores distancias entre grandes ricos y grandes pobres ¿no es cierto? son sociedades que han construido mejor sus niveles de bienestar de felicidad no curiosamente los daneses en las últimas encuestas han salido como los ciudadanos más felices del mundo a pesar de que pagan 50% de impuestos de lo que reciben porque al detrás tienen ¿no es cierto? un estado que está para cumplir los propósitos del estado desde que surgieron cuidar la vida cuidar el bienestar de la gente ¿sí? entonces eso lo primero y lo segundo cuando nosotros hicimos esto este deseo de construir un estado que garantice el bienestar de su gente si hay una gran ingratitud en la política que lo único que encontraron para criticarnos ¿no es cierto? y que dejemos de ser opción es inventarse el gran cuento de la corrupción y los 70 mil millones de dólares que lo sostuvieron en el vida y que después del vida ha dicho que era falso y cuando vieron que la gente ya no les creía eso y la gente decía pero hizo obras entonces hablaron del sobreprecio en las obras y nadie ha probado sobreprecio en las obras entonces creo que hay y dijeron perdón las digresiones o las interrupciones dijeron hicieron carreteritas carreteritas sí hicieron pero hoy el FMI que no es que sea garantía y lo tenemos que citar pero el propio FMI Fondo Monetario Internacional que por otro lado nos persigue con la cantaleta de la deuda externa y la garantía de poder pagarla el FMI acaba de sacar un informe que revela que las carreteras traen equidad traen bienestar traen felicidad y que no es solo cuestión de un trazado de carretera todo lo que implica tener buenas carreteras eso nunca lo quisieron reconocer no porque entonces se dan ahí es donde quería llegar no es cierto esa falta de madurez de nuestras élites políticas de nuestras élites económicas de no entender no es cierto la gran cantidad de factores que hacen el desarrollo de una nación ha hecho que lo que tengamos en los últimos años no es cierto sea una profunda inestabilidad decepción miedo decíamos provocado por ese discurso del odio porque había que descorrizar cuando lo que había que hacer para superar al correísmo era hacer las cosas mejor que lo que el correísmo hizo para seguir garantizando el bienestar de la sociedad y entonces ahí termino con esa idea de decirte soy crítico también de la palabra del desarrollo pero creo no es cierto que hay que trabajar por eso el buen vivir si quieres para tomar la palabra de la constitución al final es la combinación de infraestructura con la combinación no es cierto de garantía de derechos salud educación trabajo con la combinación de elementos culturales que son fundamentales no es cierto porque del ocio del disfrute también está hecha el bienestar de la sociedad imagínate que seamos no es cierto una sociedad de bienestar como la revolución industrial unas máquinas trabajando también está el ocio el disfrute la cultura las satisfacciones no materiales de todo eso está hecho el bienestar el desarrollo de los pueblos y haber haber querido porque hay gente que ha hecho esto se ha querido convertir a la revolución ciudadana en un enemigo social por el pecado de haber querido construir bienestar para la sociedad eso me parece que es imperdonable ya no solamente en términos políticos sino en términos sociales Javier porque entonces lo que hemos tenido últimamente no es el querer avanzar sino que es el querer retroceder imagínate que alguien se plantea insisto voy nuevamente al tema de la descorrealización solo por asentarme en el des ¿no es cierto? es decir ahora las expectativas de los ciudadanos son tumbar las escuelas tumbar los hospitales y tumbar las universidades nuevas que tengamos carreteras ¿no es cierto? que ya no estén mantenidas y creo que el tiempo nos dará la razón de que entonces entendimos que construir bienestar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es parte fundamental de la estabilidad democrática y la convivencia social antes de que dejes de ser legislador lo último que te pregunto es ¿será posible el juicio político al ministro del interior al ministro Carrillo? te voy a cambiar una expectativa racional con un deseo deseo que sea sancionado porque ya decía el gobierno ayer ¿no? cierra filas sobre la protección del ministro y eso marca nuestras diferencias si ellos están a favor de defender al represor nosotros estamos a favor de reivindicar los al menos cinco fallecidos que tuvimos en esos días los centros de paz que fueron agredidos las digamos la gran cantidad de mujeres jóvenes ¿no es cierto? que fueron digamos maltratados violentados en esos días de la movilización y si es cierto porque yo creo que lo es cierto que hubo un conjunto de infiltrados alguien que maneja bien la situación es ¿no es cierto? aislando y y si tú quieres extirpando el problema de los infiltrados pero no reaccionando con una violentación de derechos a todos los que estuvieron en la movilización así que no puedo adelantar mucho criterio al final del día seré juez para votar sobre su sanción o no pero yo creo que una persona que ejerció así su función ¿cierto? violentando los derechos de los ecuatorianos amerita la mínima sanción al menos posible que es la sanción política y yo anhelo que sea su censura lo que se pueda lograr en la asamblea nacional pero claro para eso deberá sustanciarse bien el juicio nunca violentar el debido proceso que él quienes presentan el juicio presenten las pruebas de cargo y que él no es cierto esté asistido por todas las facultades que le da la ley para presentar sus pruebas de descargo y al final nosotros juzgar pero la represión que tuvimos que se repite lo que pasó en Chile lo que pasó en Colombia en octubre de 2019 tiene que digamos dejarnos una lección no podemos nosotros terminar una movilización con gente mutilada a los ojos eso simplemente digamos nos deteriora como sociedad y eso es digamos imperdonable y que no se llega a un juicio por el odio sino por el afán de justicia exactamente Pavel muchísimas gracias todo este tiempo dedicado a palabras sueltas como siempre yo soy el agradecido por tan rica conversación que se puede siempre mantener contigo Pavel Muñoz asambleísta casi seguro ya nos lo ha dicho él este mismo fin de semana se resuelve la próxima semana lo tendremos más claro candidato alcalde de Quito para el periodo 2023 2027 y a ver si a partir de ahí hablamos de una recuperación de la capitalidad de Quito nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía esta cámara esta cámara pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!